Y la crisis venezolana, la verdad es que como país nos pega muy fuerte. Yo lo he dicho varias veces, me ha tocado ver a los ojos a millones de venezolanos, a miles de venezolanos, exiliados de su patria, buscando nuevas oportunidades en una situación tremendamente precaria, que han salido producto del mal manejo que el régimen de Maduro, dictadura sin lugar a dudas, para que nos evitemos todo ese debate, ha tenido. Y hoy día yo no tengo ninguna duda que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela, que lo que está sucediendo es lamentable y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido. Yo solidarizo con los millones de venezolanos que tanto en su país como en el exilio están luchando por la vuelta a la democracia en Venezuela. Y lo que yo he dicho hoy día en redes sociales es una cuestión que a mí me parece que es central. Esa no es la izquierda que a mí por lo menos me representa.